Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas y de dónde nos estás llamando? Giselle de Miami. Hola, Giselle, buenas noches. Dime, 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 ¿va a luchar por ese perfume? Yo voy a ganar. A ver, dime, ¿cuál fue el tema que lanzó al Misha en Cuba? Gerente. Gerente. Agua. Gerente. Eso te llega a decir otra opa. Abre la puerta de Marempad. Ese mismo fue. Ese mismo fue. Ese mismo fue. Hicieron trampa. Bueno, Giselle, mira. No tenemos ganadoras. Mándanos un mensajito con toda tu información para que te estén llevando tu perfume de regalo. Primero, antes que nada, ¿lo quieres para ti o quieres un perfume para hombres? Ah, no, ¿para ella? Para mí, mi amor. ¡Eso! Un aplauso para Giselle. Pásanos tu información, mi amor. Muchas gracias por llamarnos. Dale, ok. Es que esa estaba fácil, porque esa era mi canción. Yo también sabía que era esa. Yo me lo podía ver con ella. Eso es un guisno. Esa canción, si yo te daré cuenta de esa canción. Espérate, pero antes de que vayas para esa canción, para no irnos de tema. Me estabas comentando que cuando escribiste, o sea, cuando hiciste la canción con Ofmani, que fue un desahogo. Me estabas hablando también que fue un tiempo en el que tú como que no estuviste haciendo nada, que coincidió con el nacimiento de tus niños. Sí, con mis hijos. ¿Qué fue lo que pasó específicamente en ese tiempo? Imagínate que en ese mismo tiempo empezaba yo con mi esposa. Mi esposa, tú sabes, le cambia la vida por mí. Empieza una relación bien seria conmigo. Teníamos un apartamento, ella tenía un apartamento que no vivía ni nada. Lo tenía ahí en la Aliza. Yo vivía con mi mamá en el apartamentico ahí del reparto eléctrico. Empezamos, porque yo antes era un loquito, yo antes era un loquito. Ya mamá, yo dormía donde quiera, yo vivía. Un gitan, un gitan. Yo vivía, sí, yo vivía. Donde te cogía la noche. Para el nicho a esa misma hora y ahí brincaba, para Zoroja, no sé, tú me entiendes, a vivir. Y empezamos la relación y me viene ese problema. ¡Bam! Ella no trabajaba ni nada y ya estaba embarazada. Nos fuimos a vivir para un apartamento en la Aliza. Ya no estaba ni en mi barrio, ni, tú sabes. Claro, totalmente diferente. Bueno, te voy a decir que esos tres años los tuve casi trancado. Y en la casa no tenía dinero, no tenía nada. Salíamos para la calle a comer y asustado con la cuenta. Contando el que era la cuenta. Para el carro no tenía para taxi. Entonces la gente a veces me veía por la calle. ¡Micha! Y fulano tiene carro, ¿sí? Y eso que tú no te has comprado el carro. Y cosas así que yo decía, coño, yo sufría mucho. Pero yo siempre, yo, a mí la vida me ha dado la, esa, esa fuerza. Que yo siempre he sido muy fanático a mí. Yo soy adicto a mí. Y yo en las peores de las circunstancias, yo siempre sé que, que cuando, siempre que yo descampa. Yo sabía, porque muchas amistades mías han ido presos, estos otros, y yo sé que se sale. Y han salido ahí, y han hecho cosas, han tenido delitos. Yo no había hecho nada, ¿me entiendes? Yo sabía que eso era algo de la vida, que yo tenía que salir de eso. Yo sufría mucho. Imagínate que yo aquí estuve el primer disco de Maluma. Estaba metido en el estudio con Ozuna, con Pitbull ahí. Todo estaba muy bien. Y de momento, todo para atrás. No pude ir más a Europa. Yo iba invierno, verano a Europa. Paró todo, todo en mi vida. Y nacen mis hijos. Yo tenía que venir a Miami, a juicio, y a comprar culeros. Muchas amistades mías me compraban culeros, y eso para virar para atrás. Y el pasaje me lo compraba culero. Sí, para ayudándome. Y así ayudándome, porque estaba desde Cuba pagando abogados, esto y lo otro. Y ahí fue, ahí fue, ahí fue, hasta que Héctor Olivera, que me doy las gracias, siempre le he dado las gracias por ese gran gesto que hizo en la vida por mí. Él estaba un día y preguntaba, el Micha como la que hace rato no lo veo. Y le dice, no, el Micha tiene un problema así, así. Están pidiendo 200 mil pesos para que salga de ese problema. Y él dice, yo los doy ya, y al final, gracias a Dios, que puso su mano, Olivera dio los 200 mil pesos. Y llegando de aquí, gracias a Jaime, me organizó un adelanto con una disquera de 200 mil pesos. Y el negro nunca vio un peso. No sé, tú me entiendas a pagar los 200 mil pesos. ¿Para acá los 100, para allá los 100? ¿Y tú sin venir? ¿Tú has de pagarlo? Y te digo que en este momento ahora es que yo estoy viendo ya el sol en el amanecer, ¿no? Hasta ahora he estado ahí peleando, ahí pagando, haciendo, trabajando, creciendo, fajado con los paparazzi, fajado con los chismosos, fajado con, no sé, tú me entiendes, fajado con la vida y ahora es que yo me siento uno de los mejores momentos de mi vida. Y que te has podido sentar como encima con tu vas. Sí, tranquilo. Bueno, sentar más o menos, porque entre fajazón y fajazón, hasta el choco cogió. Sí, no, chacho, eso todavía tiene una secuela. Vamos a responder acá, vamos a responder la línea un momento y seguimos con el tema. Hola, buenas noches. ¿Baja y tú? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo y de dónde nos llamas? Hablo, habla Reyniel, soy de Santiago de Cuba. Hola. Estoy ahora mismo en Portland, Orejo. Hola, Reyniel, buenas noches. Hola, muchas noches. Sí. Dime, ¿cómo estás, mi hermano? Bendiciones. Quiero saber que, o sea, quiero que le cuentes a la gente, cuando hiciste concierto gratis en la plaza juvenil de Ferreiro, ¿qué fue lo que pasó ese día, esa noche? Sí, hermano, en Santiago pasó algo que eso me ha dado la medida a mí de que era demasiado, ¿no? Hasta la fecha la gente me ha subestimado y he demostrado que ya son 20 años haciendo música. En Santiago pasó esto, se organiza un concierto en Ferreiro y pensaban que iban ahí 300 personas, 500, 400, 1000 personas y fue uno de los momentos épicos en Santiago donde cerró una calle completa por capacidad, hasta el parque completo por capacidad y en la segunda canción hubo uno de los problemas más grandes que han habido en Santiago donde me dicen que se recogieron como 3 o 4 sacos de zapatos al otro día y que la gente vendiendo los zapatos y que hubieron como 3 gente, tú sabes, lesionados, así de situación, nunca se me va a olvidar ese día y a la gente de Santiago siempre le voy a agradecer el cariño, el respeto y la admiración que me tenían y me tienen. Un beso para toda la gente de Santiago y eso fue lo que pasó ese día. Salí por el periódico el otro día. ¿Tenemos otra llamada? Sí, estaba entrando otra llamada. Es importante que vuelvas a marcar, porque en lo que estamos en la línea, vuelve a marcar que ahora te contestamos. Misha, ya que estás hablando de lo que te pasó en el concierto, ¿qué es lo más loco que te ha pasado en Tarima? A mí lo más loco, que a mí nunca se me va a olvidar qué me ha pasado en Tarima, una vez yo llevo a un festival en Béjica, un festival que se hace en Béjica, y estoy delante de como 8 mil personas, estoy en Béjica. Y ese día no había podido fumar antes de cantar, porque yo desde el barrio yo empecé a cantar y eso cuando me daba un traguito, cuando fumaba, que se me quitaba la pena y me ponía rima. Entonces, yo empezaba el concierto y estaba en Béjica, donde hay muchos coffee shows, antes que empezaran aquí las tiendas de hierba, que era legal. Allá arriba todo siempre fue legal, todo bien, cada vez que yo iba, yo fumaba esto y lo otro, pero esa vez no había, no había, tú sabes, había ido, me había mareado, no tenía hierba para fumar antes del concierto. Y ya me subo sin fumar, una de las primeras, de las pocas veces. Y cuando me subo sin fumar, estoy en la tarima y está el intro entrando y la gente gritando, y veo que me empiezan como que a tirar el cigarro de marihuana. Ay, mi madre. Y yo, digo, nada, estoy... No, hiciste una cajita ahí. Sí, oye, estoy llegada mía, estoy llegada mía. Ey, el momento me agacho y cojo uno. Cuando cojo uno, la gente empieza a gritar, ¿ah? Y yo dije por micrófono, ¿ahora con qué enciendo esto? Y me empiezan a tirar fosforé. Oye, te lo juro por Dios, encendí el natalima, ¡pam! Le digo como dos cachas y ya, lo tiré, lo pisé y ahí pensé. Relajado. Y dije, ahora empieza el concierto y la gente, ¡ah! Porque hay lugares y lugares, eso fue uno de los días más locos de mi vida, a mí nunca se me va a olvidar. Micha, volviendo al tema Choco, porque no te me vas a ir de ahí. Sí, más bien. ¿Qué fue lo que pasó con el Choco? Producción, tráeme el agua. Que sacaste esta tiradera que vaya el Choco. No, a ver, lo que pasó con él fue que es una persona que siempre, yo le di cariño, siempre lo traté como de las pocas personas en su vida, ¿no? Lo traté bien y que es mi hijo, prácticamente mi hijo, él mismo lo decía en las entrevistas, el fanático a Micha, que es mi papá. Y de verdad que siempre le tuvo un cariño, sabiendo cómo es él y sabiendo sus cualidades y sus características, siempre ahí ya lo quise y lo sobrevevé. Micha, ¿por qué el churrasco? ¿Eh? ¿Por qué el churrasco en el video? ¿Por qué era lo que había, mi hijo? Bueno, y entonces, ya veo que de un día para otro ya empezó a decirme cosas y esto y esto y ya, y arriba de mí, arriba de mí, como hasta la fecha, ¿me entiendes? Pero ya, ya no, no, no tengo tiempo para, para, para regalar tiempo, no sé, ¿tú me entiendes? Ya veo, estoy enfocado en otras cosas, pero lo que pasó fue eso, eh, empezó a decirme cosas, yo ni le iba a decir nada, eh, pero mi equipo de producción, de, 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 de la gente mía que trabaja conmigo, eh, empezando por mi, por mi mala, él no me dijo, bro, eh, a ti te respetas todo el mundo, tú representas las calles, tú eres un tipo que tú llevas una pila de años dándole con mucho respeto, cuidando mucho tu, tu, tu carrera y tu, y tu imagen, y por la disciplina tuya es que tú has logrado todo lo que, lo que tienes, no permita que, que, chas, y así fue, fui para el estudio y ya, al otro día, a los dos días, fui, al otro día fui corriendo e hice el video. En cuatro segundos. Y la, eso esté, pero la primera, le hice dos, la primera fue más, más seria, la primera fue como desobándome, me dicen, no, coño, bro, ¿por qué, ah, pero ya la segunda fue, ah, como con la intención esa, pero nunca me imaginé que se iba a ir tan mirada que cuenta con dos millones ya en YouTube y, nunca lo tu sabes. El teléfono está en el teléfono. ¡Oh! 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 ¡Oh!